¿Las redes sociales podrían ser más adictivas que los cigarros y el alcohol? Ojo, ¿es esto posible? Platicamos con un especialista sobre el tema, esto nos responde. En la actualidad, millones de personas vivimos inmersos en las redes sociales y las conversaciones que ahí se generan sobre diversos temas que incluso pueden traspasar de lo virtual a lo real. El consumo de contenido que polariza genera en el cuerpo un efecto físico como de adicción. Genera una descarga de dopamina que es lo que también detona cualquier otro tipo de adicciones. Entonces es particularmente grave el tema porque se está alimentando y seguirá creciendo y lo que hace es influir sobre el resto de las decisiones y el resto de las conversaciones que se están tomando a nivel social. Los algoritmos de Internet alimentan esta adicción por consumir continuamente los temas en los que estamos interesados y que en ocasiones llega a generar violencia. Ese consumo de contenido que te está reforzando esas ideas que tienes y puede ser de lo más simple de un equipo de fútbol contra otro, de una postura sobre algo que esté pasando en el mundo del entretenimiento. No sé, podrías hablar del juicio de Johnny Depp, algo tan simple como eso y tú estar de un lado de la discusión, lo que vas a estar consumiendo en redes sociales va a estar alimentando esa postura. De acuerdo con un estudio realizado por Llorente y Cuenca, en los últimos cinco años la conversación en redes sociales creció un 40%. En México, la discusión que más polariza el debate público es la libertad de expresión. Hay una porción, digamos, hay un lado de la postura que habla de que el nuevo gobierno es el que ha permitido la libertad de expresión, mientras que hay otra postura muy contraria que dice que no, que este gobierno es el que ha atentado más fuerte contra la libertad de expresión. Otros temas de controversia para los mexicanos fueron los derechos humanos, el aborto y las protestas feministas. Según la investigación en los Estados Unidos, el racismo divide a los ciudadanos de ese país. ¿Usted es víctima de la llamada droga escondida? Es labor de todos, por lo menos, levantar la mano sobre la visibilización del problema, sobre entender que eso está rigiendo muchas de nuestras conversaciones y pues en la medida en que lo hagamos consciente, seguramente cada quien tendrá la manera de dosificarlo. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro.